Con todos ustedes, Rocío Márquez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué dolor de animalillo que pican y de coso. Y aquella noche caía. La lluvia muy lentamente cantaba triste la fuente. La lluvia muy lentamente hay su dulce monotonía. Hay un almendro florecía y al aire frío de enero. Y es la quietud del sendero sobre la arena amarilla. Ya me ofreciste la milla y para mi beso primero. Mmm. Oh, le bien y no me gusta el coco ni el precioso caminar ni la aranjaca ni la ciruela tampoco al mango yo no le toco y hasta que no está a sazón y el precioso marañón por ser la primera fruta esa no sí que me gusta verde amarita y todo y quiero platicar contigo quiero platicar contigo debajo del cocotero para que tú sepas lindo trigueño mío cuánto te quiero para que tú sepas lindo trigueño mío cuánto te quiero para que tú sepas lindo trigueño mío cuánto te quiero para que tú sepas lindo trigueño mío cuánto te quiero Aplausos